Hola, bienvenidos al sorteo 6235. Estamos en Cafeterito Noche. Para hoy, sábado 30 de julio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luis Aralda. En funcionamiento, las baloteras compraturas para el listo en todo el eje cafetero. En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérenlo en apostar su suerte y facilísimo. Atentos al resultado, aquí está el ganador es el número 7241. Verifiquemos el resultado. Gana el número 7241. 7241 es el número ganador del legado. ¿Eso es correcto? El resultado es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. El saludo hoy para todos los apostadores en Pijao. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!